Muchas gracias por tu respuesta y sí, estoy de acuerdo que el uso de normativa aplica para seguridad de quienes ocupan la estructura y quienes están construyendo y de quienes diseñan también, ¿no? Y quiero explicar un poco de dónde vienen estas normativas estructurales con la imagen que vemos aquí atrás. Vamos a tomar como referencia el criterio de diseño estructural de diseño por factor de carga y resistencia LRFD, por sus siglas en inglés. Este considera, se considera una representación muy cercana a la realidad, a la realidad del comportamiento estructural de un miembro estructural, valorada de unancia, por proveer considerables márgenes de seguridad bajo condiciones extremas de carga. Esta es la clave. LRFD utiliza factores para cada tipo de carga y otros factores para rigidez y resistencia. Es decir, mientras que en diseño mecánico nosotros aplicamos generalmente un factor de seguridad al esfuerzo, LRFD aplica mayores y más variados factores de seguridad a distintos términos de esta ecuación. Estos diferentes factores reflejan grados de incertidumbre, tanto en cargas como en resistencia, por lo que una confiabilidad uniforme puede ser alcanzable. Y en este contexto, en mi video anterior, yo no estoy mencionando que no se trabaje sin factor de seguridad que tomen en cuenta esas incertidumbres, para nada. Y tampoco estoy diciendo que se trabaje sin que se tome en cuenta que el material puede fallar, para nada. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte como ingeniero. Lo que estaba puntualizando es una respuesta a un comentario que decía que se haga diseño con un gran sobredimensionamiento. Esto va en contra de la aplicación de mi ingeniería. En parte para entender, que parte por entender los fenómenos y en función de ello calcular una solución que sea la mejor en función de los criterios de mi ingeniero. Estoy de acuerdo en diseñar siempre dentro del código. Sin embargo, también estoy de acuerdo en usar herramientas que aseguren que estamos realizando bien el trabajo, cuando no se tengan esos códigos. Y que estas herramientas sean parte del criterio del ingeniero para hacer mejor los trabajos con los recursos que se tengan. Es decir, siempre que tengamos códigos, pues es correcto aplicarlos. Sin embargo, en el momento en que no se tengan códigos, pues existen otro tipo de herramientas de cálculo que se pueden aplicar. Coméntame tu opinión y armemos un debate. Síguenos para más en este tu canal.